Tú en mí, tú en mí, como así, como así Que cuando mira al espejo no quiero ver reflejo Del mismo al hombre que ayer fui No puede ser que hoy siga siendo el mismo de ayer Otra vez tenemos que renacer Hay que humillarse pa' poder crecer Ya no quiero más, ya no quiero más caminar solo Pues la soledad que el mundo me da No la quiero, no, no, no Quédense con lo que el mundo da Yo me quedo con mi Jesús, na' más Yo quiero que seas tú a través de mí Que yo brille tu luz y que el hombre en mí tiene hoy a quien morir Y esto aprendí que el hombre en mí tiene hoy a quien morir Puede que no sea nadie, mi nombre quizá no será importante El mundo dice que soy una piedra pero Dios me dice diamante De la vida y la gente un amante Quiero que ella conozca la historia Me pregunta cuál es el motivo será Y siempre ha sido darle toda la gloria Ya no quiero más, ya no quiero más caminar solo Pues la soledad que el mundo me da No la quiero, no, no, no Quédense con lo que el mundo da Yo me quedo con mi Jesús, na' más Si me preguntaran si esto valió la pena Yo le diría que sí Cualquier cosa haría por ti Díselo, 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 díselo Yo quiero que seas tú a través de mí A través de mí, quiero brillar tu luz y que el hombre en mí tiene hoy a quien morir Que ya no sea yo, no tengo fuerzas, no Y esto aprendí que el hombre en mí tiene hoy a quien morir En, a, que, o, en, a, que, o, en, a, que, o Que el hombre en mí tiene hoy a quien morir Niko M, Niko M Que el hombre en mí tiene hoy a quien morir Que ya no sea yo, no, 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 no ¡Gracias!